La salud mental en el trabajo influye directamente en el buen rendimiento de las labores y crecimiento de la industria. De acuerdo con la ONU, el 15% de los adultos en edad laboral encuestados a nivel mundial presentaron un trastorno mental. Se hacen pequeñas evaluaciones a todos los empleados para medir sus niveles de estrés, de ansiedad. Y los empleados que sí salgan con algún nivel elevado de estrés o de ansiedad, pues entonces ya son los que son canalizados a un área psicológica para darles un seguimiento. Se estima que el déficit de atención a la salud mental de los trabajadores representa 12 mil millones de días de trabajo perdidos, principalmente por depresión y ansiedad. En dinero equivale a un billón de dólares por año en pérdida de productividad. Tratar de nosotros como industriales y empresas, otorgando al personal la tranquilidad de que podemos entendernos entre ambos y lograr un equilibrio. Los entornos laborales que no se preocupan por la salud mental dan pie a la discriminación, desigualdad, cargas de trabajo excesivas e inseguridad laboral. De encontrar la mejor resolución entre ambas partes para que sea más confortable el trabajo y menos estresante y poderlos ayudar y ofrecer como nosotros, como industriales y empresarios, soluciones integradas, no nada más dentro de nuestra empresa, sino que los pueda ayudar a ellos en su vida cotidiana con la familia. Desde 2019, la NOM 035 obliga a las empresas a establecer elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. El tener un espacio, a lo mejor un área psicológica, como en las escuelas, en el departamento, en las empresas también, algún área especializada en estar atendiendo a los trabajadores. Especialistas recomiendan realizar las evaluaciones recurrentes dentro de los centros laborales o de lo contrario que analizar a los candidatos para que atiendan su salud mental oportunamente. Para Meganoticias, Marueli Garnica. Maruelo Garnica. Maruelo Garnica. Gracias por ver el video.